Mi taller consiste en dos módulos. El primero sería los días miércoles, que a partir de la semana próxima comenzaríamos. El primer módulo es para los principiantes, aquellas personas que no tienen ideas de corte y confección o ya tengan alguna idea básica, entonces nosotros brindamos, yo les brindo el conocimiento necesario para que lo puedan incorporar y aprender esto. En realidad esto sería un oficio. Yo lo doy como un oficio, como una salida laboral para el futuro. Y el segundo módulo sería ya para las personas que iniciaron el año pasado. El año pasado ya tuve la experiencia, la primera experiencia en la fundación, que trabajaron muy bien las señoras, aprendieron muchas técnicas para poder cortar, confeccionar, también estoy dando moldería, teoría y práctica sería. Entonces de esa manera pueden aplicar la teoría y la práctica en la confección de algunos elementos. En cuanto a su taller particularmente, ¿es necesario que se lleguen ya desde las primeras clases con algunos elementos particularmente? ¿O esto se va ya dando a conocer a los asistentes en el transcurso de las semanas? No, ya más o menos, ya les di más o menos el conocimiento de los materiales necesarios para que se pueda utilizar en el taller. Ya más o menos les di una idea también de cómo vamos a trabajar. En base al conocimiento, eso ya seguirá agregando otros nuevos para la confección de prendas. Como experiencia del año pasado, las asistentes toman fácil quizás las técnicas, por ahí cuesta un poquito la enseñanza, teniendo en cuenta que, por lo que nos comentaba, vienen personas mayores, no adultas. Bueno, desde el año pasado fue una experiencia muy linda porque vinieron señoras que no sabían nada de... Y en su primer momento dicen, no, esto es complicado porque también para confeccionar un molde no es tan fácil como muchas personas lo ven. Pero a su vez, con el aprendizaje se van incorporando cosas nuevas y ya surge que dicen, ah, sí, me gusta. Y se quedan, ¿sí? Se quedaron bastante. Entonces, por eso lo bueno es que podemos tener el segundo módulo este año con esa gente. Bueno, también presentamos una exposición de muy lindos trabajos porque, como yo le digo a mi alumna, ¿no? Yo soy un poco exigente. ¿Por qué? Porque me gusta la prolijidad, me gusta buena terminación y yo vuelco todos mis conocimientos en ellas, que quiero que aprendan como yo, de acuerdo a la formación que yo tengo. Porque yo me dediqué muchos años en la costura. Desde los 14 años hasta que, bueno, hace poco que ya, digo, basta ya. Ya soy jubilada, bueno, ahora me dedico mis conocimientos, lo estoy volcando en enseñar para que haya gente con un oficio. Con un oficio y puedan desempeñarse laboralmente en el futuro. ¡Gracias!